La niña Paulette sería encontrada en su cama luego de ser buscada durante 10 días. Sus padres y niñeras asegurarían que justo después de que la niña desapareciera estuvieron buscando por toda la casa y no la encontraron, pero justo en el lugar donde se encontraba no hubo una búsqueda profunda. Aunque durante la desaparición las autoridades buscarían con perros rastreadores, se asegura que la niña aún estando muerta en la parte baja de su cama no hubo ninguna señal por parte de los caninos de que ahí se encontraba. La familia sería acusada de ser partícipes de un posible asesinato de Paulette, sobre todo su madre que mantendría una postura bastante fría ante la desaparición de su pequeña niña. Los padres de Paulette decidirían divorciarse a causa de esta misma situación. Si quieres conocer la historia completa, pulsa la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte y déjanos saber qué piensas de este caso.